Música Estamos intentando volver a la nueva normalidad como últimamente se dice Estamos reabriendo, hemos reabierto ya los quirófanos Hemos reabierto las consultas de la mayoría de las especialidades Bueno y poco a poco estamos volviendo a la normalidad Por supuesto han cambiado las cosas a la hora de dar citas Pues las citas se están dando con más tiempo entre un paciente y el otro Procuramos que los pacientes no estén en la sala de espera Que haya varios pacientes en la sala de espera Hemos separado las sillas dos metros de distancia una de la otra Hay mascarillas para toda aquella persona que entre en el hospital Hay dispensadores de geles hidroalcohólicos en muchísimos sitios En definitiva las consultas prácticamente están todas abiertas Y la cirugía pues está empezando ya a volver a la normalidad Sistemáticamente toda la persona que entre a la consulta al hospital Tiene que usar una mascarilla Yo me la acabo de quitar, aquí la tengo Por supuesto las distancias mínimas de dos metros Entre asiento y asiento El uso de geles por todos los lados Y nosotros hemos sido de los primeros en incorporar Por ejemplo para la cirugía Toda persona que venga a operarse Sea de lo que sea Toda persona que venga a operarse Que necesite anestesia Tiene que tener una PCR previa hecha Para garantizar que la persona viene a operarse En condiciones óptimas Con un PCR en principio negativo Este es un hospital libre de COVID Efectivamente nosotros hemos tenido enfermos de COVID Concretamente en el mes de marzo aparecieron unos cuantos Desgraciadamente falleció uno Era un enfermo de 78 años Con una recidiva de un cáncer vesical Pero después hemos tenido 7 ingresados más Que gracias a Dios han salido todos para adelante Después de estar aquí unos 10-12 días ingresados Con su neumonía y tal Y hemos logrado entre todos Pues sacarlos adelante Desde el 13 de abril No hemos vuelto a tener ningún COVID En este hospital Con lo cual podemos decir Que Marbella HC en este momento Es un hospital COVID free Se ha visto que en esta pandemia Todo se ha centrado en el COVID Y se han olvidado muchísimas otras patologías Han disminuido las consultas de cardiología De neurología De todo Oncología curioso Oncología no La gente de oncología Me parece que el cáncer A la gente le preocupa mucho Y han seguido viniendo Pero muchísima gente Ha dejado de revisar Y tienen que Hay que retomar Es decir Y las sociedades Han lanzado mensajes Diciendo por favor Si usted tiene un dolor precordial Si usted sospecha Que es una cardiopatía Por favor No se quede en casa Vaya y consulte Yo sinceramente creo Que hay que ir olvidándose un poco de esto No olvidarse Pero un poquito Hay que reducir el miedo Y tenemos que vivir Y tenemos que seguir funcionando como antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!